Miley Cyrus será la próxima jueza en American Idol? Hola que tal amigos, hay millones de chismes y especulaciones de que Miley Cyrus posiblemente será la próxima jueza en el programa de canto de la duodécima temporada. La estrella reemplazaría a los supuestos puestos que están por abandonar los jueces Jennifer Lopez, Randy Jackson y Steven Tyler. Pero ella no es la única que está involucrada en esta nueva noticia. Otras celebridades que se han dicho posiblemente formarán parte del jurado son Adam Lambert, Fergie, Will.i.am, Nicki Minaj y hasta Katy Perry. Katy Perry por su parte ya habló sobre el rumor diciendo que no piensa sería buena en ese papel, mientras que Adam Lambert se mostró emocionado diciendo, bonito rumor. Él dice que le encantaría ese trabajo. Bueno, con las audiciones para el jurado sabemos que no tardarán tanto los productores en anunciarnos el nuevo elenco. En mi opinión me encantaría ver un jurado de mujeres. Imagínense nada más, Katy Perry, Nicki Minaj y Miley Cyrus. Este sería como un programa de reality aparte de American Idol. Pero ustedes que opinan, creen que Miley sería buena jueza y seguiría los pasos de su amiga Demi Lovato? O a quien les gustaría ver en este elenco? Déjenme saber sus comentarios debajo de este video y si les interesa ver el segmento de los looks de Demi Lovato como jueza del programa The X Factor, opriman este video y disfrútenlo. Yo soy Vivian Fabiola y espero se suscriban. Hasta la próxima. Mientras que Adam Lambert se mostró emocionado diciendo, bonito rumor. Déjenme saber en sus comentarios y si les ente... Yo soy Vivian Fabiola y espero se...